Aunque la Cámara de Diputados aprobó que la educación medio superior fuera obligatoria, el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jesús Sánchez Rodríguez, informó que actualmente cuenta solo con 29 escuelas medias superiores alrededor del Estado, por lo que el examen de admisión no será eliminado, pero buscará una reestructuración de las alternativas de estudio. Hablamos con el secretario de Educación y se está haciendo una reunión para definir las necesidades. La universidad tiene un tope, obviamente, en cuanto a cobertura. El Estado está viendo qué opciones tiene, me comentó el secretario, para ver si se requieren más planteles. Yo creo que con el sistema del Estado, donde está la universidad, los eventos, los ECITES, todo lo que es el sistema del Estado, yo creo que se puede dar cobertura, nada más es que hay que hacer una reestructuración para que podamos tener esta educación compleja. Tendría que haber concurso de ingresos para entrar a la universidad, hay un puntaje que se requiere, se requieren 240 puntos de 600 posibles mínimo para entrar a la universidad, pero estaremos trabajando coordinadamente con la Secretaría para implementarlo mejor y sobre todo para que se de acuérdense que este es un proyecto que tiene 10 años, para cubrirse son 10 años, pero el Estado va a hacer un esfuerzo, como comentó el señor secretario y el gobernador, para que podamos en corto tiempo obtener una cobertura brutal en la educación media superior.